Mujeres al descubierto ¿Sabes? Con esta vibra tan tranquila, tan a gusto Rosy Garves, consultora internacional de imagen ¿Cómo estás? Muy bien Mariana, pues feliz de estar contigo Y con todo tu teleauditorio Y de conocerte porque también eres una mujer guapísima Y se siente una vibra espectacular contigo ¿Verdad que sí? Oigan, sí tenemos un foro lindo Y la gente que está allá atrás Besos porque la verdad es que tenemos un equipo bien bonito Se siente, se percibe Oye Rosy, a ver, platícame ¿De dónde viene Rosy? ¿Quién es Rosy? ¿Dónde nace? ¿Cómo crece? Platícame un poquito de tus inicios Pues fíjate que desde chica Siempre tuve como esa pasión por el color ¿Naces aquí? Me dice mi mamá Fíjate que por tema de... Mis papás son de Michoacán Entonces yo vivía en Michoacán Pero de ahí se iban ellos a... Cuando mi mamá estaba embarazada Al hospitalizarse a la Ciudad de México Por el tema de... De... Tener mejores atenciones y todo Entonces, aunque no vivimos allá Nacimos en la ciudad... Bueno, nací en la Ciudad de México Pero realmente nunca viví ahí Pero sí, ahí es donde nací Entonces, después de Michoacán Pues nos venimos para acá Y entonces, yo desde chiquita Pues tenía ese interés por el color Cosa que me decía mi mamá Que si me preguntaba ¿Qué quieres hacer? Siempre era colorear o pintar Sí, entonces... ¿Pero qué te atraía? O sea, era como... ¿Te gustaba ver los colores? Sí, me encantan... Yo siempre creo como que he tenido Una predisposición o una... Sensibilidad, puede ser Sensibilidad hacia la armonía Y hacia el color Siempre, siempre, siempre O sea, yo para que pueda descansar Necesito estar como todo en su lugar Como en armonía Para yo estar en armonía Oye, ¿sabes que yo...? ¿Ya ven las lucecitas de la televisión Que ya ahora se queda? O de los aparatos estos de televisión ¿Sabes que yo le tengo que poner Parchecitos en la noche para dormir? Sí, entonces un poco esto, ¿no? Claro, entonces cuando... Bueno, yo ya iba a entrar a la autónoma Estudiar, bueno, estaba entre Psicología y Ciencias de la Comunicación Que también siempre me llamó la atención Ya me habían aceptado Ya había pagado el primer semestre Mi papá y ya estaba yo para entrar Cuando de repente digo Oye, papá, y como que me late Estudiar diseño de modas Pues a mi papá le encantó la idea Y me dijo, pues lo que tú quieras Lo que te haga feliz Porque siempre mi papá nos inculcó A mis hermanos y a mí desde chicos Hagan lo que les apasione Para que lo hagan bien Lo hagan bien O sea, pero antes de esto Cuando estudias primario ¿Tú tienes algún acercamiento O dibujas, diseñas? Fíjate que estudié en un colegio De monjas Entonces Siempre mi papá nos También nos premiaba Si sacábamos primer lugar O sea, es algo que también nos marcó Porque nos daba Yo no recuerdo la cantidad de dinero Pero sí nos daba Al final del año Una cantidad considerable No sé qué Porque eran pacas de billetes No quiere adoptarme tu papá Entonces Era sacarnos primer lugar Entonces Con mis hermanos Recuerdo que en el colegio A la hora que nos daban Una medalla de honor Así se llamaba Una medalla que te colocaban Al primer lugar De todo el año Entonces estábamos en escalerita Estaba yo, mi hermano Y mi otro hermano Porque no lo ganábamos Porque sabíamos que había Y mi papá nos llevaba A un restaurante Y entonces Ahí nos felicitaba Y nos reconocía Y entonces nos decía Piensen en billetes De qué lo vas a querer Tu regalo Porque sacaste primer lugar Y nos decían Que estaban muy orgullosos De nosotros Tanto mi mamá Como mi papá Entonces eso Creo que contribuyó mucho Al logro de objetivos En la vida Claro, porque son estímulos Son estímulos No, oye Entonces, digo Finalmente La vida Y el que confía en tus papás De ti Confía en ti Desde chiquitos Claro Poco a poco Como tus metas Sí Y se nos hizo Fíjate que como un hábito Porque digo Al final de cuentas Sí este estrés Y presión De que No, es que tengo que sacar 10 Es que saqué 9 O sea Era como Estar siempre preocupado Por dar lo mejor De uno mismo Y entonces Tanto mis hermanos Como yo Creo que Digo Terminamos la carrera Con mención honorífica De que se nos hizo Como todo Un hábito Un hábito De tratar de siempre Dar lo mejor Para ser De los mejores Entonces Ahí vamos creciendo En ese inter Bueno pues yo sí El tema artístico Siempre se me dio De pintar O sea Por ejemplo Pinto al óleo Y nunca Realmente he tomado Clases de óleo O de alguna Y te manejo Todas las técnicas Pero por De manera intuitiva Sí, es algo un mato Es algo que ya traes Entonces La decoración de mi casa Es de que aquí va esto Acaba lo otro Y entonces Soy muy en esa parte Como perfeccionista también Porque te gusta la armonía Sí, me gusta la armonía Si hay algo Que no está bien O no está en su lugar Ya siento que no estoy En armonía Y que entonces Si algo está descompuesto Si algo siento Que no fluyen las cosas Entonces Y eso lo maneja mucho El feng shua O feng shui Feng shui Y de pronto pasa Pero pasa Que llegas a un lugar Y sientes como Como algo raro Y es porque No está como Esta armonía Este equilibrio Y entonces Como que te sacas Así ¿Qué está pasando? ¿Sabes? O te sientes de pronto Muy estresada A mí por ejemplo Me encanta el color rojo Sí Yo me he visto de color rojo Y todo el día estoy como De por sí estoy como Muy acelerada Me acelero mucho No de hecho el rojo Psicológicamente hablando Tiene Es el color Que acelera tu ritmo cardíaco Y es un color El más estimulante de todos Porque el color rojo Es el color Que vas a percibir Dentro de toda la gama Del universo de colores El rojo es el primero Que vas a regresar a ver De ahí En la política La corbata de los políticos Si tú te fijas Es color rojo Porque dentro de todos Los hombres que parecen uniformados Con traje oscuro Camisa blanca La corbata roja Es la primera que yo voy a ver De hecho dicen No sé si sea leyenda urbana Porque ya es que de pronto Hay que dar leyenda urbana Que los carros rojos En Estados Unidos Pagan más seguro Porque son los carros Que más chocan Que más accidentes tienen Porque atraen A los demás autos Y entonces de pronto Tienen muchas más accidentes Por ejemplo Todo lo que está prohibido También Porque todo el señalamiento De que no vuelta aquí Y está cruzada Y en rojo Y tú dices No oficial Es que no la vi Es mentira O sea no pudo Haber pasado No haberlo visto No haberla no visto Exacto Claro No haberlo no visto O sea es algo Que siempre vas a ver Pero si es un color Que también Cuando quieres Que te vean Vistes de rojo Y hay diferentes rojos El rojo más Hay rojo frío Y rojo cálido Que eso bueno Lo rige realmente El que contenga El color más azul O más amarillo Si tiene más amarillo Se vuelve como un rojo naranja Ese es un poco más agresivo Porque es como Es el color Como tipo de la sangre Entonces de repente Es como Es pasional Es adrenalina Es enérgico En toda la extensión De la palabra Es enérgico Entonces si te altera Entonces de repente Estuvieron de moda Las cocinas Rojas Y entonces todo lo que es rojo Amarillo Y naranja Son colores Que siempre son estimulantes O sea te van a alterar Te van a dar más hambre Eso Yo había escuchado también Que el anaranjado Que si llegas a un lugar Que es anaranjado Te estimula De hecho son los colores De la industria restaurantera Claro ¿Por qué? Porque Y de todo lo que es el fast food Ajá Es justamente porque Es acción Es dinamismo ¿Y cuál te desestimula El hambre? Digo para pintar Los neutros Los neutros O los pasteles Para cocinar Los pasteles A los niños Cuando no tienen apetito Se les ponen tapetes En naranja O en rojo Porque estimula O sea estimula el apetito Wow Qué interesante Sí, sí, sí Bueno y entonces Entonces Cuando Entonces decido ya entrar A la carrera de modas Entonces le dije Papá no hay problema Me pueden esperar Un semestre Para si yo no estoy segura Entonces ya tengo pagado Aquí en la universidad Entonces pues ya me vengo Entonces me meto A la carrera de diseño de modas Donde pues era Lo más formal que había En ese momento Mucha gente dijo ¿Cómo? O sea tan inteligente Y entonces de modas Es mientras me caso O sea porque Al final de cuentas En ese entonces Carrera de modas Era como No tenía seriedad Era como Y no tenía el boom Que tiene ahorita De los grandes diseñadores Exacto Que ganan millones Que son súper conocidos Que tienen pasarelas Por todo el mundo Así es Entonces de ahí Sale que Pero pues mi papá Me respetó Pues velo Y si te gusta adelante Es una carrera muy Para la mujer Entonces si tú Estás bien Yo te apoyo Entonces entro Y me enamoro de la carrera O sea la verdad Que me enamoré de la carrera Y entonces cuando salgo Empiezo como Coordinadora de modas De una diseñadora venezolana Trini Maricayola Me acuerdo Y entonces empiezo A aprender todo esto Empiezo la alta costura Y entonces cuando yo Hacía los diseños Para las clientas Ellas me decían Y Rosy Y qué más O sea cómo llevo el cabello Cómo los accesorios Y entonces dije Eso no me lo enseñaron Pero tengo que investigarlo Entonces he sido yo algo Autodidacta Siempre O sea yo siempre estoy En investigación Siempre me gusta saber más Y siempre fundamentar El por qué O sea si yo te digo Que te queda eso Te lo tengo que fundamentar Claro Entonces empiezo ahí A investigar Y dónde puedo estudiar esto Y pues no Entonces de repente Ahí en ese Que les aconsejaba Y todo eso Armo un curso Que se llama Mujeres vestidas para triunfar En ese entonces Y entonces era para Cómo dependiendo El tipo de cuerpo Que apenas estaba entrando Eso aquí Pero entonces investigo En todo el país Y no había nadie Estaba Gaby Vargas en México Pero ella tenía un spa Y me dijo No yo no doy cursos Ni doy formación Yo colaboro en En este Asesoro de campo Sí pero no lo hago No hago formación De consultores ni nada Entonces fue cuando Empiezo yo a regresar A ver a otros países Empiezo a pedir información A Canadá A España A Estados Unidos Y entonces empiezo a ver Empiezo a A descubrir Claro El mundo de la imagen Entonces Y nos quedamos con esto Con el mundo de la imagen Regresamos rapidísimo Esto es Mujeres descubiertos No se vayan Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Oigan regresamos Con Rosy Garves Y este mundo fascinante De la consultoría ¿Te puedes decir? De imagen Consultoría de imagen Consultoría de imagen Y nos platicabas que Pues te metes a diseño de moda Sí Haces la carrera Pero te empiezan a preguntar Empiezas a investigar Y dices aquí en México No hay Me tengo que ir a algún lugar Sí Para estudiar más Y te vas a A Canadá A Canadá Entonces veo Cómo se lleva La consultoría de imagen De una manera profesional Y entonces también A la par Conozco O descubro A la Asociación Internacional De Consultores de Imagen Que es IC Association of Image Consultants International Y entonces ahí Yo iba A los congresos mundiales Y pues no veía A ningún mexicano Entonces era así de ¿Qué está pasando? Nadie en México Y entonces ahí es donde Yo empiezo Pues a ver La El tema de profesionalizar Claro Y una buena oportunidad Una buena oportunidad Exacto Entonces Aplico Para el primer nivel De certificación En la Asociación Internacional Que somos Pues No sé Cualquier cantidad En muchísimos países del mundo Ahora Ahora Pero antes Antes era la fusión Estaba la La Asociación De Moda Y la Asociación De Consultores De Imagen Y se fusiona Entonces de ahí surge De ahí surge La Asociación Y era realmente Pues era Estados Unidos Y Canadá Era Norteamérica Había otra confederación En Inglaterra En Londres Pero nunca ha sido Tan fuerte como esta Que es a nivel global Entonces ahí empiezo A ver Que había varios Como niveles De certificación Y entonces empiezo A aplicar Para el primero Que era todo un Este Algo que yo ni había imaginado De lograrlo algún día Porque no había En ese entonces Personas certificadas En México Ajá Y de México Bueno pues hacia abajo Latinoamérica Mucho menos Exacto Entonces empiezo a ver Que era lo que se necesitaba Pues yo traía ya Mucha experiencia Ah porque empiezo de ahí Cuando Me voy a regresar un poquito Empiezo con Con una empresa Eh A trabajar En corporativos Ellos vendían Los cursos Y entonces me dijeron Ármate un seminario Eh De ocho horas Y entonces lo vendemos Para los ejecutivos Sí Y entonces lo empezamos a Lo Lo De investigar realmente Lo desarrollé Y lo empiezo a dar En diferentes ciudades Y de ahí Eh Veo ya como el Pues me Creo que esto es lo que Me quiero dedicar en la vida Entonces en el momento Cuando yo Quiero hacer ese cambio De diseñadora A consultora Yo en ese momento Yo ya estaba clientada De De todo lo que era Novia Hacía alta costura Y hacía los diseños Y de acuerdo a lo que Les favorecía Y les encantaba Y de ahí Dije No es que me quiero Dedicar a esto Entonces en ese momento La verdad es que sí De mi familia Como que me dijo A ver O sea ya llevas Este camino recorrido Sí, claro Ya tienes clientes Ya te conocen Ya tienes un nombre Entonces ¿Cómo que vas a dar el cambio? Y le dije Es que esto es a lo que Me quiero dedicar Toda mi vida Esto me apasiona Me encanta El comunicar El transmitir Tus conocimientos Tu experiencia Me fascina Y creo que esto es a lo que Me quiero dedicar Entonces Este Cierro la boutique Que tenía Pero bueno Finalmente tampoco es que Digo van súper Sí Van de la mano Sí Se complementan Creo que se complementan Perfecto No es como Ay soy física, matemática Y de pronto voy a querer Ser futbolista ¿Sabes? Finalmente es algo Que va muy en conjunto Así es Entonces ahí Me dedico ya de lleno A la consultoría de imagen Y entonces es cuando ya Empiezo por mi cuenta A desarrollar todo A desarrollar manuales Que les iba a dar En cada uno de los cursos Pero ya después De regreso a que nada Después de que Bueno no Los preparé antes Ajá Imagínate tú Que estaban los proyectores Esos de las láminas De los acetatos Ajá O sea imagínate O sea ya estamos hablando De que tenía mis acetatos Con todo Eso lo desarrollé yo De manera intuitiva En realidad De manera intuitiva Yo desarrollo algo O sea esto es antes De que me va Y entonces ya te encuentras Ya Ya empiezas a trabajar Con esta empresa Empiezas a dar Como consultoría Un poco más formal Sí Pero entonces la gente A la que le decías Se reía O sea cómo Te pagan por eso O sea no 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 Puedo creer O sea no eso no puede ser Entonces yo creí mucho Porque vi un área De oportunidad Creo que una de mis Características es que He sido visionaria Ajá Ahora cuando empecé Yo a dar de manera Online el diplomado Que me lo aprobaron De manera internacional Para que yo lo pudiera Dar con créditos Internacionales Con sillos Hubo campañas Hubo una campaña En Argentina Por ejemplo De que no podía ser La consultoría Imagen online Y hoy la están dando Claro Y hoy la están dando Entonces hoy Se está replicando Lo que yo hace años vi De que yo decía Es que esto es el futuro Y yo siempre le he apostado A la innovación O sea creo que si no innovamos Nos quedamos Entonces siempre soy De que voy un paso adelante En la visión Y soy bastante arriesgada También Entonces siempre digo Claro que se puede Y me lo aceptaron Me lo aprobaron Porque después Cuando llegas al segundo nivel Cuando yo llego Al segundo nivel De certificación En México En el capítulo México De la cual yo era Vicepresidenta de educación Pues no había nadie O sea había una mexicana Que pero estaba En otro capítulo En Florida me parece Pero no había nadie Que tuviera esa certificación El segundo nivel Porque hay tres ¿Y cómo le haces Para certificarte Que te piden Ciertos exámenes Te piden estudios Que hayas tenido Una formación formal Que tengas Que puedas tú demostrar Que tengas Toda ya una estructura Una metodología Que estés formalmente establecida Que tengas Bueno además Era mucho más difícil Porque También tienes que tener Como un título Universitario Como consultora O Sí Debes de tener Determinado número de horas Determinado número de horas Porque en ninguna parte Del mundo Existe la licenciatura de imagen Excepto aquí en México Por el tema De que De que las universidades Lo han implementado Pero en realidad Son En cualquier parte del mundo Necesitas tú Estar Con formación Formal Con determinado número De horas Que te piden Para el primer nivel El segundo nivel O sea Son como escaleritas Hasta llegar al tercer nivel De certificación El segundo nivel Que era el Certified Image Professional Que es el CIP Pero con IC Ahí ya te pedían Que tuvieras N número de años Ya en la consultoría O sea que ya eras más pro Ajá Ya gestionando Claro Entonces esa es la verdad Que ni por aquí me pasaba Y en un momento Dije bueno Porque no lo intento Si lo tengo todo O sea yo tenía ya En ese entonces Como no sé 16 años Como consultora Trabajando Tenía forma De comprobarlo Qué contribuciones Habías hecho en la industria Y lo tienes todo Que documentar Si tú a Estados Unidos Le dices O al Comité Internacional Le dices He trabajado durante 14 años Demuéstramelo Me tienes que dar Las pruebas Y de dignas Claro Entonces mandé Todos los files Porque además te piden Todo, todo, todo Tu, todo tu Como tu experiencia De manera visible Cuántos reconocimientos Cuántos O sea tienes que haber estudiado Muchísimo Para llegar A ahí donde estabas Nunca me hubiera imaginado Ah no Porque aparte te voy a decir Una cosa Rosy Ahorita ya Como en todo Porque la verdad Es que es como muy general Todo mundo es todo Sí Ya no existe Sabes Como antes Yo soy locutora Y entonces Yo tengo mi licencia Y yo me aventé Mis exámenes Y tal Y de pronto ya ahorita Ya tomo unos colocutores Sabes Esto ha pasado últimamente Yo no tenía idea Que la consultoría Fuera tan Un expertista Tan bien preparado Sí Aquí es que Están estándares internacionales Entonces cuando yo llego A esa certificación No había nadie Te comento De que yo decía Bueno ¿Por qué no? Y yo De algunas veces No te miento Dudé De que dije Es tema De racismo ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no las aceptan? O sea ¿Por qué? Pues sí que lo voy a intentar Nada pasa Que yo lo intente Y lo intenté Envíe toda mi documentación Es todo un proceso De 90 días Para que te den la respuesta Y entonces me aceptan ¿No? De que entonces Ahí Yo tenía La certificación más alta En Latinoamérica A ver ¿Te certificas nada más Con esto O tienes que ir a hacer Algún examen? Ah no Sí Primero tienes que hacer Un examen Te digo Me tuve que aprender Todos los términos En inglés Porque no lo hacían En español Ahora se hace en español Ahora es más sencillo Pero antes era O sea te ponían A una persona Tú tenías que ir al baño Cuando estabas haciendo El examen Y te acompañaba Esta persona al baño Pero no podías tú Ni decirle Ni la hora Nada Además de ese examen Tenías que enviar Tu portafolio O sea tu Como tu book De todo Ajá Cómo estás manejando Tu branding Cómo estás Promoviendo tus servicios Qué servicios ofreces Tu página Y ellos consideraban Si te aceptaban O no Una vez que te aceptan Tú tienes el compromiso De estar estudiando Determinados créditos O sea tienes que reunir Determinados créditos Para recertificarte Pero si tú quieres avanzar Puedes avanzar Después de Haber tenido No sé Cuatro o cinco años Ya como ese título Para poder aspirar Al siguiente Entonces aspiro Al siguiente Y entonces me convierto En la consultora Que tenía el más alto nivel En Latinoamérica ¿Es en serio? Sí pero ahorita El último que logré Que yo la verdad Es de que Ni por aquí me pasaba Porque había solamente No recuerdo si había nueve o diez Pero era el top ten A nivel mundial Ajá Y no había ninguna De habla hispana En el mundo Ninguna Y un día por la mañana Yo ya había intentado Como que dije Ay es que es demasiado trabajo El demostrarles Porque además Tienes que demostrar Por ejemplo No recuerdo Como dos mil horas Que me hayan pagado Y tener las facturas Y decir aquí está En estos últimos años Por ejemplo En consultoría Entonces Además de eso Debes de haber hecho Ya contribuciones Importantes a nivel global Y que tú estés impactando A nivel global Entonces ahí Después de que logré El segundo Ya lo único Que quedaba Era el Que ya es el final Como el top Porque ya las personas Que están ahí De hecho son personas Ya muy grandes Soy la más joven Que lo he logrado Entonces Me lo propuse Un día desperté Y dije así como que Pues por qué no lo intento Si tengo todo O sea tengo Tantos años de experiencia Tengo trayectoria Tengo horas He trabajado Todo he trabajado Y además he tenido Reconocimientos Y además he logrado esto Y entonces dije Pues no pasa nada Si no me aceptan Está bien Porque ese aprendizaje También a veces Alego De que Ay no No lo intento Porque qué tal Si yo estoy aquí Entonces me van a ver Que no lo pasé Porque además de Australia Me decían Es que yo lo he intentado Dos veces Y no lo he pasado No había nadie En Francia En España Entonces no hay Con esta certificación Y entonces Oye Rosy Sí Perdón que te interrumpa Está súper interesante Pero Aquí ya me están dando órdenes Vamos a un corte De volada Regresamos con mucho más De Mujeres al descubierto Y esta maravillosa invitada Rosy Garber No se vayan por favor Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Estas mujeres al descubierto Y seguimos con Rosy Garber Esta historia maravillosa Y estás entonces En el máster En el máster Sí Entonces Yo ya había logrado dos Que cuando ya llegas Al segundo nivel De certificación Ahí ya te permiten Aspirar a formar consultores Con créditos Entonces Envío toda mi metodología La revisan Los En ese entonces La revisó El Giaset Que es el organismo Que imagínate Que regula Los créditos Internacionales A las universidades En los Estados Unidos Y en los más altos estándares ¿Están en Estados Unidos? ¿En qué parte? En Atlanta Me parece Entonces De ahí Empiezo a formar consultores Una vez que ya puedo yo Que ya tenía el título Y que tenía Autorizado Que mis Que mi metodología Estuviera Respaldada Y que se los Valeran Que fueran válidos En cualquier parte del mundo Ahí se me empezaban A abrir las puertas En muchas ciudades Porque entonces Me invitan A diferentes países Para que vaya De formación Pero entonces Ahí El último nivel Que faltaba De verdad Nunca pensé Ni siquiera Llegar al primero O sea Nunca Pero Es de que dices Pues si puedo Y lo logro La verdad El último estuvo exhaustivo Porque Muchas consultoras Que lo han logrado Decían que le habían invertido Año Dos años Para organizar La documentación Porque ahí Se Contratan Los famosos External reviewers Que son los Los expertos Que tienen doctorado En branding En todo Que son ajenos A la asociación Y ellos Hacen una Revisión A profundidad De Exacto Para saber Si tienes El nivel De ser top Del mundo Ahora ¿Esto pasa hace cuánto? Esto va a ser Tres años Que yo recibí La certificación Internacional El máster Que es el top Porque aparte Eres mamá Y esposa ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? En esta época Sí, sí, sí Ha sido complicado Esa parte Porque Fíjate que a mí Me costó mucho trabajo Tener una hija Maravillosa que tengo Pero Me habían desahuciado Los doctores De no iba a poder tener hijos Entonces Eso me hizo Que me concentrara También mucho más En estudiar 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 Investigar Avanzar En mi negocio Pero me ponía muy triste No poder ser mamá Porque yo sí lo deseaba Entonces después de siete años De que estaba buscando Que ya estaba a punto De adoptar Ya había dejado Todos los tratamientos O sea, todo Y resulta que estaba embarazada O sea, fue un milagro Milagrazo Así de Dios Que me envía esta bendición Sin tratamiento Sin tratamiento Y sin nada De verdad Sin tratamiento Y sin nada Entonces ahí es donde Donde Me detengo un poquito A disfrutar Esa parte del embarazo Nunca dejé de trabajar Porque lo único Que sí, bueno Estaba ya de este tamaño Y me hablaban así de Es que somos del hotel No sé qué diamantes De no sé dónde Que si queremos que vengas No puedo Porque estoy embarazada O sea, en ese momento Sí le bajé el ritmo Para poder disfrutar La maternidad también Pero siempre De alguna manera Soy muy inquieta Siempre estoy pensando En nuevos proyectos Exacto Entonces Ahora en diciembre Cumplo 20 años de casada Entonces ya Va bien 20 años Y bueno Mi hija que tiene 12 años Que la he disfrutado Y tu marido siempre te ha apoyado Él siempre me ha apoyado Y me ha impulsado La verdad es que también Parte de Súper importante Claro Sí, sí, sí Parte de mi De lo que he logrado Se lo debo a él también Porque hemos tenido Muchas historias De aquí De mujeres En donde De plano es Tengo que cortar Porque Porque o me cortan las alas a mí O corto yo con el matrimonio Porque si no No puedo seguir Exacto Es que padre Que existan nombres Sí, sí, sí De verdad Que él sí me ha apoyado Que igual si viajas Sí Mi amor Qué bueno Qué bueno Que crezcas Sí, así es Ha sido como Esa parte Y que he tratado yo también De no descuidar No inclinarme tanto O sea, creo que también Tengo muy claro El que Lo más importante para mí En mi vida Es mi familia Y después de mi familia Es mi trabajo Que lo ha Es mi pasión Ajá Pero no antepongo El trabajo a mi familia Es decir, les trato Trato de De tener tiempo de calidad Con ellos Trato de De estar De disfrutarlos En la medida que se puede Tener un equilibrio Que es lo más complicado En la vida El equilibrio Es lo más complicado Porque nos podemos ir Hacia un lado Hacia otro Y he tratado De no perder Como esa parte Porque ahora Cuando logro La certificación Que te comentaba Me la dan en Washington Ante 34 países del mundo Y así Tal cual La más joven Y la primer latina O la primer mujer De habla hispana Consultora en el mundo Entonces Me lo dan Salgo En periódicos O sea Estuvo padrísimo La verdad La experiencia Fue increíble Porque estuve Nos habíamos ido Con mis papás A Houston De vacaciones Y yo tenía que enviar El Teníamos una fecha La famosa Ajá La deadline Así que dicen No puedes pasar de ahí Y entonces Estábamos nosotros De vacaciones Y me acuerdo Que mi papá me decía Yo tenía que organizar Todo Imprimir Llegué Me acuerdo que llegaron Por nosotros Para irnos al aeropuerto Eran las 5 de la mañana Yo no había dormido En toda la noche Y me llevé todo Así de que De allá lo voy a mandar Vámonos de vacaciones Nos fuimos Y yo Regresaban ellos Hija ya te vas a ir Con nosotros Y yo Papi Váyanse Ya me falta poquitito Váyanse Ajá Así me pasaba Día y noche Día y noche Para poder organizar Porque además sabes Que la gente que va a revisar No es cualquier persona Tienen doctorado De hecho Para que te puedan revisar Tu documentación Necesita verse como tal Que eres una top del mundo Entonces tenía que ir Como muy preciso todo Los archivos que iban a independientes Tenían que ir bien señalados Para que ellos pudieran fácil Accesar y decir Esto corresponde a la sección Número tal Del capítulo tal Así Entonces documenté todo Todas las contribuciones Que he hecho en la industria Toda mi metodología Como hago los cambios Como todas las áreas En las que no sé En las que he desarrollado Porque He ido Empiezo en el ámbito corporativo Después empiezo En la política Después en la artística Y ha sido una metodología Diferente Que he tenido que desarrollar Pero con todos estos años Que tengo estudiando Pues estudias a profundidad Y ya Entras a temas Ahora ¿Qué abarca Una consultoría de imagen? Uy Mira Para poderlo explicar De una manera más Más fácil Exactamente Para los clientes Imagen Son tres aspectos importantes Apariencia Comunicación Y comportamiento Si tú no dominas Una de ellas O si tú tienes Una buena imagen Pero tu comunicación No es correcta Te puedes caer En cualquier momento Que es lo que le pasa A los políticos Muchas veces Su comportamiento No es el adecuado Aunque ellos Se expresen bien Comuniquen bien Y ellos tengan Una buena imagen Una buena percepción Del votante Se desmorona En el momento Que no tuvieron Un buen comportamiento O al contrario Tienes muy buen discurso Comunicas bastante bien Pero en tu imagen Tu percepción No hay una congruencia Con lo que yo estoy escuchando Y mis ojos Creen más Lo que ven Que lo que escuchan Lo que los oídos escuchan Exacto Entonces Es apariencia Comunicación Y comportamiento Un consultor Debe ser experto En todas las áreas No puede ser solamente Porque entonces Eres asesor Asesor De apariencia O asesor De imagen física O asesor De estilismo O asesor De O como personal shopper Puede ser Diferentes áreas O a lo mejor O a lo mejor solamente En lenguaje No verbal Pero un consultor Como tal Es experto Es un todo Es un todo Entonces En mi caso He profundizado Y yo siempre digo Que los consultores Somos transformadores De vidas Porque nosotros Porque vas avanzando Entonces Tienes Tu autoimagen Tú lo percibes Y eso Los papás Fíjate Influimos mucho Desde pequeños En que si los tres Arregladitos El bebé Siente Es atractivo Siente ese cariño Afecto por los demás Entonces Su confianza Se va generando Entonces Cuando tú te das cuenta Que eres un ser humano Independiente a tu mamá Que tienes un cuerpo Y que te percibes Y te puedes comparar Con tus compañeros El que tanto Te acepten tus amigos O la gente Que te rodea Va a depender Tu autoestima Y de ahí Tu autoestima Te hace sentir Competente O incompetente En algo Porque entro O no entro Es muy sencillo Exacto La gente me acepta O no me hace Claro Entonces La mamá Que traen De moñito De trajecito Al niño Y todos los demás Están en jeans Se siente no Relegado Identificado Porque todos lo ven De tú ¿Qué haces aquí? Tú no perteneces al grupo Entonces Hay mucho de psicología En todo Y de ahí Bueno Una vez que tú Te sientes competente Para algo Que estás listo Para algo Entonces Tienes autoconfianza Y una vez que tienes Autoconfianza Te queda la autoactualización Que tienes siempre Que estarte actualizando Para estar vigente Porque El doctor que llegó Y que logró hacer Una maestría Pero nunca más Se preparó Se actualizó Pues se va rezagando Y entonces va bajando Y más en estas épocas En donde todo es De un día para otro Ya Inmediatez Claro Todo va En Tenemos una Revolución Impresionante Inmediatez Claro Entonces tienes que estar Todo el tiempo Porque si no es una red social Ya es esto Y entonces ya salió El nuevo celular No terminas De entender una ¿Verdad? Ajá Entonces todo el tiempo Tienes que estar actualizando Claro Y los medios cambian Y la gente cambia Es un constante Un constante aprendizaje Así es Así es No terminamos de aprender Una red Cuando ya está la otra Y esa ya no está funcionando Qué horror Oigan yo que soy malísima Para las redes sociales Me meto en una Es toda una ciencia Sí Es toda una ciencia Sí Sí Pero entonces transformamos vidas Para ayudarlos a crecer A que logren sus objetivos En el comunicar Porque muchas veces Se creen Que están comunicando algo Y están comunicando otra cosa Diferente O sea la percepción Que van a tener de ellos Va a ser completamente distinta A la que ellos creen O consideran Que eso es lo que están Y eso Sí Porque esto pasa mucho Uno de pronto Se concibe de una manera Y cuando preguntas Cómo te concibe La persona que tienes enfrente O las personas que te rodean Es A veces totalmente distinto Y no tiene nada que ver Con lo que tú crees que eres Así es ¿No? Así es Y entonces tú eres un poco Este espejo De decir Te estás reflejando así Esto es lo que ve la gente de ti Esto es lo que tienes que cambiar Esto es lo que tienes que seguir ¿No? Por ahí vas bien Por ahí vas mal Sí Trabajar con objetividad también Y fundamentando siempre todo Porque creo Algunas actrices de Televisa Por ejemplo En algún curso que les vi Me decían Es que llega mi personal Shopper O su asesor Y que les dice Estos zapatos se van Esto no se va Pero ¿Por qué? Pues porque no me gustan O sea No es una O sea No están fundamentando el por qué Porque ya pasaron de moda Porque no te quedan Porque te hacen ver así O sea No lo fundamentan Entonces creo que también Estamos en una carencia De que a veces Conoces a un consultor De imagen O asesor de imagen Y entonces no te fundamenta No tiene el conocimiento real Y entonces tú consideras Que los asesores son así Ese es el problema Entonces dices No pues es que todos Que ahorita ya cualquiera Es consultor Claro Era lo que decíamos Entonces ya cuando me dicen Por ejemplo En el momento en que yo comienzo A adentrarme un poco A la política Me empiezo a estudiar Me fui a la York Washington Nos quedamos con la política Porque es súper interesante Este tema Y seguimos con mucho más De Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Oigan Seguimos con Rosy Garves Platícanos del mundo De la consultoría Y la política Qué difícil Y más en estos momentos Donde híjole Sí Sí caray La verdad es que Sí está difícil el tema Estamos en una crisis De buenos políticos Porque Estamos En el tema De las redes sociales Bueno pues pone al descubierto Lo que antes no se podía decir Pero qué bueno Qué bueno Porque es una apertura Y creo que eso es lo que va A convertir a mejores políticos Y mejores seres humanos también Porque yo siempre les digo Si eres político Eres las 24 horas del día Porque creen que al salir O si son funcionarios públicos Al salir de la institución Ya son libres De hacer lo que quieran Y no Al final de cuentas Es un compromiso Y son las 24 horas del día Entonces aunque estén En una fiesta privada Siempre tienen que estar atentos A su comportamiento A la forma que hagan Y vaya que hemos visto Perdón que te interrumpen Estas fiestas privadas Claro Así es En el momento que yo empiezo Con la política Bueno que empiezo A desarrollar la metodología Porque es todo un tema Ya independiente O sea no es lo mismo Asesorar a un político Que asesorar a un A otro profesionista Que no es a lo mejor Tanto figura pública Exacto O a un artista O a un pintor Claro Es distinto O a un actor Sí Claro Entonces Entonces comienzo Con la asesor Con la asesoría política Y me tengo que involucrar En temas de política Entonces me fui a la George Washington University A estudiar Tema de política O sea todo Hacia donde va Estuve con los estrategas De Hillary Clinton Estuve en la OEA Con Luis Almagro O sea me metí Hasta el fondo Hasta el fondo Para saber entenderla Porque debo de conocer Un poco más Entonces creo que ahí También radica La feriedad Y el profesionalismo Con el que lo haces Porque siempre tienes Que estar como dando Lo mejor Entonces aquí Por ejemplo ¿Cómo lo hago? Bueno hago primero Todo un diagnóstico Primero el análisis Del político Hasta el momento Que empezamos a trabajar Para saber Mi percepción Antes de leer Cualquier cosa Hago un análisis Completo de él Y entonces hago Un diagnóstico Las áreas de oportunidad En las que podemos Como un foda Digamos En lo que podemos Mejorar Aquí yo En el tema Soy un poco A lo mejor Muy Soy muy ética Pero también La gente con la que trabajo Necesito hacer ese click Era lo que te iba a decir Si de pronto te toca Un político Que sabes Que es No he rechazado No muy De la derecha No muy derecho Más bien No 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 porque siento Que sí Porque mira Recientemente Hace Que será Bueno no recientemente Como un año Como un año Me hablaron De un político Que traía un problema Impresionante Porque además Él estaba con el tema De aborto O sea estaba Banderando algo De aborto Y él estaba Y él estaba pidiéndole A la amante Que abortara Entonces fue un tema Medio Entonces Algunas veces Si te soy honesta Cuando veo Que el político O está Ya demasiado Desgastado Digamos Es por algo Y no Prefiero decir Que no Porque No voy a Contribuir Para que sigan Engañando A nuestros Mexicanos Esa es una realidad Porque El que tú les enseñes Lenguaje corporal El que sepan Cómo hablar Es como Al final de cuentas Es también Engañar Darles herramientas Para que sepan Cómo van a hacer Van a tener control Del escenario Y toda esa parte Entonces Si es importante Que hagamos Click Y además También Implica Tu carrera Todo lo que Lo has Mantenido Y la has Cuidado Eso hacemos Vendemos imagen Entonces No voy a Contribuir A que me Relacionen O que O que me Digan Es que Cómo es Posible Crear una mala Imagen De tu imagen Sí Entonces Ahí sí La verdad Es que Prefiero decir No, No es todo el dinero Entonces Si trato De ayudar A la gente Que tiene buena Voluntad Y que tiene Ganas De hacer las cosas Bien Entonces He trabajado Pues con Gobernadores Con presidentes Con Hasta en otros Países Entonces Me hablan Bueno Me han hecho Ahora invitaciones Digo He estado En diferentes Países del mundo Pero Me llaman la atención Estamos en la Globalización Me hablan Para invitarme Ahorita Recientemente Me hablaron De Shenzhen China Que para que Fuera a formar Consultores Este Ahora en agosto La verdad Es que no me daba Mi tiempo Pero Pero quedó Ahí pendiente De Pero me da Risa Es que Esta Esta es Hong Kong Es Shenzhen O sea Los consultores Que querían que fuera A darles Este Y quienes somos más difíciles Los hombres o las mujeres Yo creo que las mujeres Si Si los hombres son más prácticos Yo si a un hombre Lo estoy asesorando Y le digo Ese traje no se te ve Nada bien No pasa nada Se lo quitan Y dicen Ok bien Pero si se lo digo A una mujer Lo siente O sea tengo que cuidar Las palabras Para no herir susceptibilidades Porque Si de repente Le dices Porque Se me va Se me va La longa Se me va La longa Por aquí Si Entonces tienes que usar Las palabras un poco Dependiendo Porque tú haces ya Como un perfil De la persona De cómo es Y entonces ya utilizas Para ser un poquito Más respetuosa En esa parte De decirle No me gusta tanto Creo que se te ve mejor El otro O sea Tratas de De que no le afecte Porque si El hombre y la mujer Tienen perfiles Completamente distintos Ahora ¿Quién tiene el ego Más grande? ¿Los actores? ¿O los políticos? Los políticos Yo creo Los políticos Porque sabes Que viven rodeados De gente Que solamente Los están Les están halagando Aplaudiendo Todo lo que hacen Y la verdad Es que cuando llegan Conmigo Si yo soy bastante objetiva Porque yo digo Bueno si soy honesta A mí me pagan Para que les diga Lo que está mal Entonces yo De repente me hablaban Y me decían Oye ¿Cómo viste el discurso? Mientras todos le aplaudían Le decían No excelente Yo le decía No pudo haber mejorado En esto Entonces yo si les digo La verdad Las cosas ¿Y nunca has tenido Ahí alguna Resilla Ni nada Al contrario Fíjate que Ellos cuando Llegan conmigo Muchas veces Llegan pensando Que es solamente Esa imagen Que se tiene De arregla el cabello Para acá Y esto Sin ir a profundidad Ponte gel aquí Córtate el pelo Y acomoda el bigote Claro En el momento Que han llegado Al centro de imagen Y que ven todos Los formatos que tengo Ya O sea toda la estructura Que hay Toda la logística Que hay Del proceso Se quedan ellos De que me han dicho Ay pensé que era Algo más sencillo No Nada más la corbata roja Como decías No, no, no Va mucho más allá Porque tienes que conocer Al ser humano Y que es lo que Pretende comunicar Que es lo que él desea Para construirle la imagen Y yo no cambio O sea no hago Cambios de que tú eres una Y te voy a transformar En otra No Simplemente eres tú Y es tú Sacando lo mejor de ti Claro Lo mejor de ti A ver háblame rapidísimo Miren aquí tenemos Logra tu mejor imagen Mujer El libro que me trajo Rosy Háblanos rapidísimo ¿Qué pueden encontrar En tu libro Rosy? Bueno Ese libro es Bastante simple Bastante sencillo Pero fue una forma De llegar a toda la gente A todas las mujeres Que quieran verse mejor Te voy guiando Yo desarrollé un sistema Que es el SIA Sistema Internacional De la Autoimagen Ese sistema Te dice Cómo tú vas a identificar Que si tus brazos Son largos Tus piernas son cortas Y qué te queda Y qué no te queda Entonces hablo El cómo Tú es como un consultor De cabecera Que tú dices Bueno Si tengo esto Cómo debo de utilizarlo Lo que pasa Que dentro de los principios Y los elementos del diseño Te hablan de la proporción De qué vistas De acuerdo O sea todo es Comunicación El color de piel Todo El color de tus ojos Eso ya es En color Pero Si tú logras armonía Que a veces estamos Por ejemplo Creemos Que entre más cosas Nos colguemos Estamos comunicando Algo mejor O estamos Nos vemos más Más producidas Como me decían Las chilenas Es que las mexicanas Son muy producidas Bueno El tema aquí Y las zapatías Y las zapatías Sí Sí somos muy producidas Entonces Sí Entonces aquí Hablo de De cómo Tú vas a lograr La armonía La proporción El equilibrio El énfasis Que a veces El que pongamos Un accesorio muy grande Pero ponemos otros acá Estás compitiendo Y entonces el ritmo del ojo Va aquí, acá O sea Dónde va Entonces Son cosas como muy simples Como tips Muy puntuales Como para que tú Puedas lucir lo mejor posible Y que sepas De acuerdo a tus proporciones Qué si te queda Y qué no te queda Entonces es como Muy Muy fácil de entender Es como un manual Es como un manual Ajá Es como un manual Entonces Ahorita bueno Está en muchos países Que nos lo han estado pidiendo Gracias a Dios Por lo sencillo que es De comprender Y me dicen Tengo testimonios muy lindos Que me escriben Y me dicen Leí tu libro Me encantó Porque está Claro Dicen Unos me dicen Es que lo tengo hasta en el baño Porque voy Y qué me voy a poner Claro ¿Dónde lo encuentran? Fíjate que es por editorial Trillas Pero lo encuentran Digo Por internet Hasta en Walmart O sea Si lo pides por internet En Walmart Hasta ahí está Está en Librerías Gandhi Está en En cualquiera En cualquier En cualquier casi De las librerías grandes Y por internet También lo pueden comprar Y se los llevan a domicilio Por editorial Trillas Ay padrísimo Espero que te guste Ya me comentarás Ya Nomás que me falta Sí Ahorita te lo voy a firmar El autógrafo Y la dedicatoria Sí Pues Rosy Muchas gracias Ay qué rápido se pasó ¿Verdad? Sí Qué rápido Otro día vienes Para que nos hables Claro ¿Sabes? Está padrísimo La teoría del color Del equilibrio Es interesantísimo Que si me pongo Una pulsera grande Pero no Entonces no me pongo El anillo Pero es claro Está padrísimo Ya saben Busquen el libro Logra tu mejor imagen Este libro ¿Cuándo salió? Salió Ay Dios mío No me acuerdo ¿Cuándo salió? Pero bueno Ya hace algunos años Pero aquí está Ah claro Y aquí viene Por ahí las siluetas Viene lo que te queda Lo que no te queda Sí pero ya va la segunda edición Gracias a Dios Ya va la segunda edición ¿Tus redes sociales Rosy? Rosy Garves Rosy con doble S Y Garves con doble B B de bueno Y Z Arroba bueno Rosy Ah perdón Estoy diciendo Todo lo que pongan ustedes Rosy Garves Me va a aparecer ahí Facebook Instagram Twitter Arroba Rosy Garves Instagram Bueno estoy en prácticamente todas las redes Y a mí me encuentran Como Mariana Erreboz Igual Instagram Facebook Twitter Esto fue Mujeres al Descubierto Nos vemos la próxima semana Ay me encantó estar aquí Gracias Igualmente De verdad que me encantó Mujeres al Descubierto Mujeres al Descubierto Mujeres al Descubierto Mujeres al Descubierto Mujeres al Descubierto